Si hay un lugar en el que no quieres encontrar algo espeluznante, es en tu propia casa. Pero sucede, especialmente en las casas de quienes tienen sótanos. Desde ciudades subterráneas hasta cuadros valorados en millones. Estas son las cosas más impresionantes encontradas en sótanos. Número 20. Una ciudad subterránea. Cuando se trata de historia, una cosa que pasamos por alto es que tanto las personas como la naturaleza a menudo intentan construir sobre lo que había antes. Como tal, hay muchos lugares en el mundo en este momento que están sobre edificios y estructuras antiguas y a veces incluso ciudades enteras. Y si no me crees, permíteme llevarte a Turquía. Esto sucedió en 1963, cuando un hombre estaba haciendo algunas renovaciones en su sótano derribando una de las paredes de la estructura. Y cuando lo hizo, fue cuando descubrió un pasaje que conducía a una ciudad subterránea entera. Después de investigar, se descubrió que se trataba de la ciudad subterránea de Derinkuyu. Y no solo era una ciudad muy profunda, sino que tenía 18 pisos bajo tierra y una vez albergó a 20.000 personas. Hasta el día de hoy, sigue siendo la ciudad subterránea más grande que se haya construido. Ha habido muchas historias sobre quienes vivieron en la ciudad subterránea, pero muchas personas creen que fueron aquellos que buscaban refugio de los hititas que habían dominado la región durante el período de 2000 a.C. Algunos creen que pudieron haber sido ellos quienes la acabaron, pero honestamente es difícil decirlo. Lo que sí sabemos es que no solo vivieron allí 20 personas, sino que en realidad la construyeron muy, muy bien. A pesar de que ahora tiene más de 4.000 años, ninguno de los pisos del lugar se ha derrumbado. Además, debido a la estructura de roca, habría sido muy, muy fácil excavar en él y crear un montón de espacios, por lo que pudieron meter a decenas de miles de personas en su interior. No habría sido una vida fácil, pero claramente estaban dispuestos a hacer que funcionara. Me pregunto qué pensó el tipo que lo descubrió. Quiero decir, en un momento estás haciendo renovaciones en tu sótano y al siguiente estás descubriendo una civilización perdida hace mucho tiempo. Extraño. Número 19. Migrantes. Tendré que ser delicado con este tema porque el problema de los migrantes en todo el mundo es un tema muy debatible y no es uno en el que realmente vaya a profundizar aquí. Sin embargo, si quieren ver cuán desesperados pueden estar los migrantes y sus familias, esta historia debería decirles todo lo que necesitan saber. Este evento nos lleva a febrero de 2024. Había una tienda de muebles que estaba pasando por una inspección de rutina del edificio cuando el inspector encontró algo que nunca podrían haber predicho. Que, al tratarse de familias migrantes que vivían en el sótano, la tienda de muebles en realidad estaba albergando a 74 hombres adultos de África Occidental en un espacio comercial que incluía un sótano debajo de la tienda. Y antes de que pienses que el dueño de la tienda estaba tratando de usarlos o incluso abusar de ellos por alguna razón, honestamente no lo estaba haciendo. De hecho, estaba tratando de ayudarlos. Los propios inmigrantes buscaban asilo en Estados Unidos, algo que ha sido bastante difícil de conseguir en los últimos tiempos. Y, lo que es igualmente importante, los refugios de la ciudad de Nueva York están desbordados. Y eso también significa que estas personas habrían sido expulsadas en un mes si hubieran intentado ir allí. Así que el dueño de la tienda simplemente estaba tratando de ayudarlos a todos dándoles un espacio para que al menos se divirtieran un poco por el momento. Irónicamente, la razón por la que vino el inspector de construcción fue porque los vecinos se habían quejado de los hombres que el dueño de la tienda estaba alojando, diciendo que estaban causando disturbios y cosas así toda la noche, la gente entrando y saliendo corriendo de las puertas del edificio. En cuanto a lo que había sucedido con los inmigrantes, los llevaron a un refugio. Pero el dueño de la tienda había admitido abiertamente que muchos de ellos preferían estar en la tienda. Lo que dice bastante sobre la situación. Incluso el alcalde de la ciudad de Nueva York había hablado de ello y señaló que tenían que hacer algo para que estas casas de emergencia no siguieran apareciendo. Solo el tiempo dirá si se producirá un cambio real o no. Número 18. Un millón de centavos. Imagina que vas a la casa de tu suegro para intentar limpiarla. Entras en el sótano y descubres algo que es realmente alucinante. En concreto, encuentras bolsas y más bolsas llenas de centavos. Esto sería extraño de por sí, pero cuando haces los cálculos, te das cuenta de que en realidad hay un millón de centavos. Es un poco extraño. Y es igual de extraño que no solo estuvieran tirados en el sótano, sino en espacios de acceso por todas partes, lo que es igualmente extraño por varias razones. Al parecer, tardaron bastante en llegar al sótano y a ese espacio de acceso porque el suegro y los que habían vivido en la casa, como su hermano, se habían quedado con todo. Y eso significaba que el lugar estaba bastante desordenado cuando intentaron limpiarlo. Así que se trata de un millón de centavos. Había todo tipo de objetos en cada habitación y tuvieron que clasificarlos todos. Y aún así, era casi imposible pensar que alguien pudiera predecir que encontrarían un millón de centavos en el sótano. ¿Qué hicieron con todos esos centavos? Bueno, primero pensaron en cobrarlos. Después de todo, son 10.000 dólares en centavos. Sin embargo, habrían tenido que pagar una tarifa a través de la máquina de monedas. Además, son muchos centavos para intentar llevarlos a un banco. Entonces fue cuando llamaron al banco para preguntar si estaban interesados y en realidad se negaron. Finalmente, pusieron el lote en línea y se ofrecieron a venderlo a alguien al por mayor. Y en realidad, no se sabe si lograron un trato o no. Pero lo que sí se sabe es que quien lo compre debe ser un coleccionista serio. Dicho todo esto, puede que haya algunas monedas raras en el lote. Y si ese resulta ser el caso, podrían estar haciendo un trato increíble. En cuanto a la familia, simplemente querían que todo desapareciera y no se les puede culpar por eso. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Un tanque. Ahora, cuando escuchas la palabra tanque, no me refiero a una pecera o un tanque séptico o cualquier tipo de tanque que razonablemente pensarías encontrar en un sótano. Me refiero a un tanque real de la Segunda Guerra Mundial que estaba en el sótano de alguien. Quiero decir, ¿en qué mundo vivimos? En 2015, la policía estaba llevando a cabo una investigación en la casa de un hombre alemán. Y fue entonces cuando descubrieron que tenía un arsenal literal de armas de la Segunda Guerra Mundial. En su sótano. No sería tan malo en sí porque, ya sabes, podría haber sido un coleccionista. Y no es ilegal tener ciertas armas en el sótano siempre que se tomen precauciones y demás. Sin embargo, el hombre decidió directamente tener un tanque alemán con cañón antiaéreo de 88 milímetros en su sótano. Y eso es totalmente ilegal. El hombre supuestamente compró y restauró el tanque a fines de la década de 1970 cuando lo trajeron a Alemania después de haber permanecido intacto en un depósito de chatarra inglés durante décadas. Así que al menos compró el tanque legalmente. Y hay que apreciar su voluntad de restaurar esta pieza de la historia alemana, sin importar el equipaje que tuviera. Ah, y el tanque realmente funcionaba, y aparentemente lo conducía. Entonces, ¿por qué tardaron tanto en atraparlo? Bueno, porque las autoridades no querían hacer nada hasta que descubrieron que también había algo de arte robado en el sótano. Los funcionarios encontraron un mortero, un torpedo, 70 rifles, ametralladoras y más de mil cartuchos de munición. La gran pregunta era si había violado la ley de control de armas de guerra que se puso en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Y se descubrió que no lo había hecho porque ya no se podían usar. Aún así, tuvo que terminar pagando una multa elevada y recibió una sentencia de prisión suspendida por sus esfuerzos. Número 16. Un artefacto de Pompeya. La historia de la leyenda de Pompeya es una de las más importantes de nuestro mundo porque resalta los peligros de la madre naturaleza cuando explota, en este caso, la historia del monte Vesubio y cómo había enterrado una isla y varias ciudades en cenizas, rocas y escombros. Y estaba tan enterrado que tomó cientos de años para ser descubierto. Y los artefactos y restos de la ciudad todavía se están encontrando hasta el día de hoy. Imagínense la sorpresa de una pareja de Bélgica cuando en 2023 descubrieron que tenían un artefacto de Pompeya en su sótano y que había estado allí durante 50 años. El antiguo artefacto de mármol había sido instalado en una pared que bordeaba la escalera que conducía al sótano. Así que sí, realmente ocurrió. Aparentemente, la familia fue a Pompeya de visita y el hombre se acercó a ellos y les ofreció una reliquia como recuerdo. La compraron y el hombre salió corriendo. Eso debería haber sido una señal de alerta, pero en lugar de eso se la llevaron a casa y la instalaron en su pared como recuerdo del viaje. La reliquia es una obra de arte que representa un terremoto que ocurrió el año en que se produjo la erupción del Vesubio. ¡Qué momento! Después de que la familia se dio cuenta de lo que tenían, accedió de inmediato a devolverlo a Pompeya. Así que supongo que todo está bien si acaba bien. Número 15. Diminutos esqueletos humanos. Antes de que te alarmes o asumas que esto es una historia ficticia, permíteme asegurarte que es completamente verídica y además bastante sorprendente. En las profundidades de un sótano londinense se hizo un descubrimiento macabro. Una colección de diminutos esqueletos humanos, algunos sueltos y otros preservados en frascos de vidrio. Como si esto no fuera lo suficientemente perturbador, el hallazgo también incluía fotografías de presuntas víctimas de Jack el Destripador y otros objetos igualmente inquietantes, como lo que parecía ser un corazón humano conservado. Uno podría preguntarse, ¿qué clase de mente concebiría tal colección? Resulta que estas espeluznantes exhibiciones formaban parte de la extensa colección personal de Thomas Theodore Marilyn, un acaudalado aristócrata y biólogo del siglo XIX. ¿Qué motivaría a un hombre de su posición a acumular semejantes objetos? Bueno, como suele decirse, cada quien tiene sus pasatiempos peculiares. En el caso de Marilyn, su fascinación no se limitaba a lo sobrenatural, sino que se extendía a diversas ramas científicas que en su época aún no habían sido completamente exploradas o comprendidas. Los diarios personales de Marilyn, descubiertos junto con su colección, resultaron ser igual de perturbadores que los objetos físicos. Estos escritos ofrecían una ventana a la mente de un hombre obsesionado con los misterios de la vida, la muerte y lo paranormal, revelando teorías y experimentos que rozaban lo ético y lo legal incluso para los estándares de su época. Este extraordinario hallazgo sirve como un recordatorio escalofriante de que, al adentrarse en propiedades ajenas, especialmente aquellas con una larga historia, uno nunca sabe qué secretos oscuros o tesoros olvidados pueden estar ocultos en sus rincones más recónditos. La próxima vez que explores un sótano antiguo o una casa abandonada, ten presente que podrías estar a punto de desenterrar un pedazo de historia tan fascinante como perturbador. Número 14. Invitados no invitados. El siguiente relato puede provocar escalofríos, pues encarna el temor primordial de todo propietario. La presencia de un intruso no deseado en el hogar. Esta historia, ocurrida en la Universidad Estatal de Ohio en 2023, pone de manifiesto cómo la realidad puede superar a la ficción más inquietante. En un dormitorio universitario, diez estudiantes comenzaron a experimentar una serie de sucesos inexplicables. Ruidos misteriosos resonaban en la noche, objetos cambiaban de lugar sin explicación, y una sensación de presencia ajena impregnaba el ambiente. A pesar de sus esfuerzos por racionalizar estos eventos, la incertidumbre y el miedo crecían día a día. Decididos a resolver el misterio, los estudiantes emprendieron una exhaustiva búsqueda por toda la casa. Su investigación los condujo hasta el sótano, donde se toparon con una puerta herméticamente cerrada, que sorprendentemente no podían abrir. Este descubrimiento intensificó su inquietud, pues como inquilinos, deberían tener acceso a todas las áreas de la vivienda. La situación alcanzó su punto crítico cuando, tras escuchar ruidos provenientes del otro lado de la misteriosa puerta, los estudiantes optaron por contactar a las autoridades. La policía, al llegar al lugar, se vio obligada a forzar la entrada, revelando una escena que dejó atónitos a todos los presentes. Una habitación secreta ocupada por un undécimo habitante no invitado. Las investigaciones posteriores revelaron que el intruso era un antiguo residente de la casa. Cuando su primo, el inquilino original, se mudó, este individuo decidió permanecer en la vivienda, utilizando una entrada oculta para sus idas y venidas clandestinas. Número 13. Una espada samurái. Ahora, necesito algo que no me moleste en absoluto. Después de lo último, creo que tú también estarás de acuerdo. En Minnesota, una familia se dio cuenta de que había una espada en el sótano. Nunca habían pensado en ello porque pensaban que probablemente era algún tipo de accesorio o incluso una réplica, por lo que no la tocaron durante décadas. Pero cuando finalmente se pusieron a mirarla, fue cuando se dieron cuenta rápidamente de que era una espada samurái real y auténtica de la era del Japón feudal. Después de algunos análisis, descubrieron que la espada tenía casi 500 años. Y eso deja la pregunta, ¿cómo llegaron a poseerla? Bueno, no se conocen todos los detalles, pero se confirmaría que un veterano de la Segunda Guerra Mundial había comprado la espada mientras estaba en Japón y luego la trajo consigo a los Estados Unidos. Una de las personas que encontró la espada fue el hijo del hombre, y aparentemente su padre realmente no habló mucho sobre la guerra o la espada. Después de darse cuenta de lo que tenían, algunos miembros de la familia decidieron regresar a Japón para encontrar a los descendientes del dueño original de la espada. Sintieron que era hora de que se reuniera con su verdadera familia. Ojalá todos fueran así de amables con las reliquias antiguas. Número 12. Una habitación secreta. Como hemos observado anteriormente, algunas personas tienen una fascinación peculiar por los espacios ocultos en sus hogares, ya sea para almacenar objetos o, en casos más extremos, para habitarlos. Esta historia, compartida en línea por su protagonista, ilustra perfectamente esta tendencia. El narrador adquirió una propiedad de un anciano que, lamentablemente, falleció antes de poder desocuparla completamente. Asumiendo la responsabilidad, el nuevo propietario se dispuso a limpiar y organizar la casa en memoria del difunto. Sin embargo, durante este proceso, se topó con un descubrimiento que desafiaría cualquier expectativa razonable. En el transcurso de su limpieza, el hombre notó un panel en la pared que parecía fuera de lugar. Al removerlo, se reveló ante sus ojos una habitación secreta en el sótano, cuya existencia había permanecido oculta hasta ese momento. Intrigado, se aventuró en este espacio recién descubierto, encontrándose con una escena que parecía sacada de una película de misterio. La habitación estaba repleta de cajas que, a primera vista, parecían contener armas. No obstante, al examinarlas más de cerca, se percató de que estaban vacías, conteniendo únicamente los manuales de usuario correspondientes. Esta revelación planteó una pregunta inquietante. ¿Dónde habían ido a parar las armas que presumiblemente ocupaban estas cajas? La habitación secreta estaba llena de cajas de munición, pero sin armas visibles. Esta extraña discrepancia planteaba preguntas inquietantes sobre el propósito de tal acumulación. El descubrimiento de una caja fuerte, supuestamente con una gran suma de dinero, añadió más misterio al hallazgo. Claramente, el antiguo propietario guardaba secretos complejos que probablemente nunca se revelarán por completo. Este incidente nos recuerda que nuestros hogares a menudo esconden historias fascinantes y desconcertantes de sus antiguos habitantes. El siguiente puede que no sea tan inquietante como algunos de los otros de esta lista, pero sí resalta cómo los diferentes periodos de la historia reflejan lo que puedes encontrar en tu sótano. Un par de chicos compraron una casa, como suele hacer mucha gente, y antes de que la economía lo hiciera casi imposible. Y cuando estaban revisando el sótano, descubrieron que había un refugio antiaéreo completo dentro. Ahora, antes de que digas nada, no. El dueño anterior no era una especie de prepper del fin del mundo, como muchos intentan ser hoy, sino que fue construida durante la era de la Guerra Fría de los años 60. Y si recuerdas, ese fue un periodo de tiempo en el que todo el mundo tenía un poco de miedo a la destrucción nuclear. Y muchas personas en realidad construyeron refugios antiaéreos en sus sótanos o sus casas e intentaron sobrevivir al ataque que sentían que estaba a solo unos pocos tics del reloj. Este refugio antiaéreo en particular estaba completamente equipado. Un calentador de agua, un inodoro que funcionaba y múltiples entradas para que la familia entrara. Afortunadamente, nunca tuvo que usarse. Pero con esta nueva familia, es posible que nunca lo sepas. Número 10. Un pozo medieval. Hay un conjunto de palabras que rara vez se tienen la oportunidad de pronunciar. Y esta historia ciertamente las evoca. En el año 2012, una pareja de Plymouth, Inglaterra, protagonizó un descubrimiento que parece sacado de una novela histórica. Tras más de un cuarto de siglo habitando su hogar, se toparon con algo extraordinario. Una abertura que conducía a un antiguo pozo medieval de una profundidad impresionante, superando los 10 metros. La reacción de los propietarios ante este hallazgo fue divergente. Mientras la esposa manifestaba cierta aprensión hacia el pozo, su marido, impulsado por una curiosidad insaciable, se embarcó en una exploración más profunda, ansioso por desentrañar los secretos que este vestigio del pasado pudiera albergar. Este descubrimiento no solo alteró la dinámica de su hogar, sino que también despertó un interés sin precedentes en la comunidad local. La noticia se propagó rápidamente, generando un cúmulo de especulaciones entre los vecinos. La gente comenzó a preguntarse qué otros tesoros medievales podrían estar ocultos bajo sus propias viviendas, convirtiendo cada sótano en un potencial portal hacia el pasado. Este hallazgo inesperado transformó la percepción que los residentes tenían de su entorno, recordándoles la rica historia que yace bajo sus pies. Afortunadamente, el acceso al pozo estaba restringido por una trampilla, lo que mitigaba cualquier preocupación sobre la seguridad de los niños curiosos. Esta característica no solo preservaba la integridad del descubrimiento histórico, sino que también permitía a los propietarios mantener un control sobre quién podía acceder a esta fascinante reliquia del pasado medieval de Plymouth. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. Un caimán. Imagínate por un momento que te cuento sobre alguien que encontró un caimán en su casa. Tu primera reacción probablemente sería pensar, «Ah, esto debe ser otra historia loca de Florida». ¿Verdad? Pero sorprendentemente, no es así. De hecho, este peculiar incidente ocurrió en un lugar bastante inesperado. Ohio. Sí, has oído bien. Ohio, en el corazón del medio oeste estadounidense, fue el escenario de este insólito descubrimiento en el año 2020. La historia toma un giro aún más sorprendente cuando nos enteramos de que el caimán no llegó allí por accidente. Resulta que el residente de la casa había tomado la asombrosa decisión de intentar criar a este reptil como mascota. Ahora bien, esto plantea una serie de preguntas inquietantes sobre el juicio y la responsabilidad de algunas personas. El quid de la cuestión es que en Ohio, como en muchos otros estados, no se puede simplemente decidir tener un caimán como si fuera un perro o un gato. La ley es clara al respecto. Se requiere una licencia especial para poseer animales exóticos como este. Esta regulación existe por buenas razones, principalmente para garantizar la seguridad pública y el bienestar del animal. Como era de esperar, una vez que las autoridades fueron alertadas de la situación, actuaron rápidamente. La policía y el control de animales intervinieron, confiscando al caimán y sacándolo de la residencia. Es difícil imaginar la escena. Oficiales de policía y personal de control animal entrando en una casa suburbana para lidiar con un caimán fuera de lugar. Lo verdaderamente desconcertante de toda esta situación es la mentalidad detrás de ella. ¿Qué lleva a alguien a pensar que puede mantener en secreto la presencia de un depredador potencialmente peligroso en un vecindario residencial? ¿Acaso no consideró las implicaciones para la seguridad de sus vecinos por no mencionar el bienestar del propio animal? Este incidente sirve como un recordatorio aleccionador de que, a veces, el juicio de las personas puede ser sorprendentemente deficiente. La decisión de mantener un caimán como mascota sin las debidas precauciones y permisos no solo es ilegal, sino que también refleja una falta de consideración por la seguridad de la comunidad y el bienestar animal. Casos como este nos hacen reflexionar sobre la necesidad de una mayor educación, sobre la tenencia responsable de mascotas y el respeto por las leyes que regulan la posesión de animales exóticos. Número 8. Un tiburón, si puedes creerlo. Esta es una historia aún peor que la que acabas de escuchar. Esto ocurrió en Nueva York, donde se trajo a la policía para investigar no solo un animal ilegal en una casa de Nueva York, sino que se trataba de un mercado clandestino de peces exóticos. En este caso, el hombre estaba criando tiburones tigre de arena, que, si no lo sabes, son una especie silvestre protegida por el gobierno federal, lo que significa que no puedes tenerlos o criarlos sin permisos específicos, que este hombre definitivamente no tenía. La creencia era que los estaba criando para venderlos a propietarios privados que habrían pagado un dineral por tenerlos. Lamentablemente, este tipo de mercado ilegal de animales exóticos es demasiado común. Pero ver qué sucede en una piscina del sótano, bueno, eso es algo nuevo para nosotros. Número 7. Animales exóticos más. Lamentablemente, tenemos otra historia de animales exóticos que se mantuvieron en un sótano y que solo fueron rescatados gracias a las autoridades. Esta se remonta a 2001, cuando un capo de la droga tenía un león, un tigre y un oso. ¡Oh, Dios! Juntos en un sótano para su propia diversión. Lamentablemente, los tres sufrieron graves abusos hasta que las autoridades los rescataron y los llevaron a una reserva en Georgia para que los cuidaran hasta que recuperaran la salud. Después de todo, tres de los cachorros recibieron tratamiento por lesiones, incluida una cirugía para el oso. Luego todos se reunieron. Y aquí es donde entra la parte positiva de la historia. Los tres eran realmente inseparables. Fueron mejores amigos desde el principio y crecieron felices juntos. No es exactamente lo que se puede esperar de animales como estos y, sin embargo, nadie podría estar más feliz por el resultado. Número 6. Una película perdida. ¿Qué tal algo más un poco alentador? Todos podríamos usar eso, ¿verdad? Mucho antes de que Hollywood fuera el centro de atención, Chicago era un lugar importante para la industria cinematográfica. Y todavía lo es hoy en día en algunos aspectos. Sin embargo, ha habido numerosas películas relegadas a la basura porque nadie tuvo tiempo de revisarlas e intentar restaurarlas durante la pandemia. Olivia Bubler, de los Archivos de Cine de Chicago, tuvo la oportunidad de ponerse al día con algunas tareas de conservación muy necesarias y encontró una película que no se había visto en décadas. Era una película muda titulada First Degree, que formaba parte de un montón de rollos de película que el archivo recopiló gracias a una donación de un sótano de Peoria, Illinois. La película se hizo por primera vez en 1923 y era una de las muchas que se creían desaparecidas para siempre. Pero gracias a este descubrimiento sigue viva, aunque sea en silencio. Número 5. El pasaje secreto. Ya les mostré uno de estos antes, así que ¿por qué no otro? Este pasaje secreto lo encontró un hombre en Sussex que lo había encontrado detrás de una estantería, nada menos. La casa en sí tenía 500 años y había fotografías del panel oculto que databan de la década de 1870, lo que significaba que alguien definitivamente sabía de su existencia antes de que el tipo lo tuviera en sus manos. De todos modos, cuando entró en el pasaje secreto, allí fue donde encontró varias habitaciones ocultas, incluidos lugares con calderas y escritorios y muchos libros. También encontró una caja fuerte que, después de mucho esfuerzo, contenía libros de las décadas de 1840 y 1850, así como cartas del propietario anterior. Como mínimo, el hombre tuvo toda una aventura al ver lo que había allí. Número 4. Una carta de la vida. Ahora nos dirigimos a Pensilvania, donde en 2021 una mujer había vivido en su casa durante 16 años y se encontró mirando una reliquia única de la Segunda Guerra Mundial. No era un tanque. No todo el mundo es como ese tipo. En cambio, había encontrado una carta de un soldado. La carta fue encontrada mientras su hijo trabajaba en el sótano. Un bloque de la pared se había caído y la carta estaba cubierta de plástico y los dos volaron por los aires. ¿Qué planeaban hacer con la carta? Es muy sencillo. Intentaron averiguar a quién pertenecía la carta y querían devolverla a la familia con cuyo soldado estaban emparentados. Solo podemos esperar que hayan completado su búsqueda. Número 3. Un escarabajo raro. Ahora bien, esto va a ser inquietante para todos los amantes de los coches porque no era un escarabajo cualquiera. Era un escarabajo raro de 1946, lo que significa que era un modelo que tuvo lugar antes del auge de la marca. El modelo no debería haber estado en el taller del sótano en el que se encontró porque la marca Beetle no se importó a los Estados Unidos hasta 1949. Eso deja la pregunta de cómo llegó allí. Independientemente de cuál sea la respuesta, el escarabajo había pasado décadas en la oscuridad de ese sótano hasta que lo encontró un programa de YouTube. Nada menos, lo cual es una locura. Es probable que muchas personas esperen que termine siendo restaurado porque es un vehículo que absolutamente lo merece. Número 2. Monedas de oro romanas. Ahora bien, aquí tenemos un descubrimiento que muchos de vosotros desearíais que hubiera ocurrido en vuestros hogares en 2018. En Italia se descubrió que un teatro que hace mucho tiempo había visto días mejores era la fuente de unas 300 monedas de oro de la época romana. Más concretamente, se encontraron en un tarro de esteatita que se desenterraría en el sótano del teatro Cresoni en el césped. Gracias a cómo se almacenaron, estaban en excelentes condiciones. Y debido a la época imperial de Roma de la que procedían, el valor de las monedas podría haber sido de millones de dólares. Pero aún así, te quedas preguntándote qué estaban haciendo en el sótano de un antiguo teatro. ¿Alguien estaba tratando de esconderlas y luego volver a buscarlas más tarde? Y si es así, ¿qué le pasó a esa persona? Oh, los misterios de la vida. Número 1. Un Rembrandt. Cualquiera que conozca el mundo del arte, aunque sea un poco, sabe que una pintura de Rembrandt puede valer millones si es original y es una de las mejores y más conocidas obras del artista. Quiero decir, diablos, incluso las obras menores valen mucho a veces. En 2018, dos hermanos trajeron a un tasador para que revisara el patrimonio de su madre y viera si podría haber algo de valor. Fue entonces cuando encontró un cuadro que parecía ser un Rembrandt en el sótano. Comprar una mesa de ping pong. Sí, los dos no sabían lo que tenían y por un momento el tasador tampoco lo sabía. Pensó que valdría un par de cientos de dólares hasta que se dio cuenta de que era una pieza perdida conocida como el paciente inconsciente, una alegoría del sentido del olfato. Y eso hizo que su valor se disparara por completo. El cuadro finalmente se vendería a un coleccionista por 1.1 millones de dólares. Entonces, lo inquietante de todo esto es que la familia lo tuvo en el sótano junto a una mesa de ping pong durante tanto tiempo y ni siquiera sabían qué diablos era en realidad. Todo eso es del reino de los sótanos y lo que la gente ha encontrado en ellos a lo largo de los años. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!